¡Vamos a ver, vamos 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 a ver... Bueno, buen día para todos. Arrancamos un semestre lindo, con más desafío, con más ganas de mejorar. Obviamente, como bien decís vos, Chicho, la vara quedó alta y hay que hacerse cargo de eso y seguir intentando mejorar. Y vamos a trabajar para eso. Gracias a Dios, la verdad que han trabajado muy bien, los muchachos se ven que ya han movido en las vacaciones y eso es importante, para poder trabajar con tranquilidad lo que tenemos planificado. Pero bueno, una pretemporada larga, ya la tenemos planificada de punta a punta, faltan algunas cositas en algunos días, con ya los amistosos preparados, que creo que ya están puestos en la página del club, con la Copa Argentina en el medio. Y después, obviamente, esperando cómo se va moviendo el mercado de pase, tanto en la salida como en la llegada. Sí, sí estamos evaluando distintas situaciones en cuanto a refuerzo. Más allá de que se vayan o no jugadores, seguramente dos o tres refuerzos vengan y después incrementarán el número de refuerzos en cuanto a la salida. Si el equipo quedara igual que el torneo pasado, vendrían dos o tres jugadores y si se van dos o tres más, tendríamos que traer dos o tres más. No nos vamos a salir de eso. Me parece que estamos bastante ordenados en cuanto al esqueleto del plantel y no nos queremos salir de ahí. Y después acá está ahí casi cerrado lo de Merin, faltan algunas cosas todavía. Hay un arquero que ya el club lo venía siguiendo de hace rato y creo que nos puede aportar algo bueno en cuanto a la juventud que tiene y a un proyecto para trabajar para más adelante también. Y nos quedaremos con Roberto y Juancito Volado, aparte de él. No había hablado con él, pero la idea en principio que tenemos con el cuerpo técnico y la evaluación que hicimos con el gallego Salé. Y en caso de que le toque, me parece que es un buen momento. Cumple 22 años ahora el 7 de julio. Las veces que le tocó hacer lo hizo muy bien. Está dentro de un contexto que es muy favorable para él. Porque está hoy, a veces, el ejemplo que ponemos en general con la gente más sobre todo que del club, cuando le tocó atajar a Seba Moyano era distinto. Y hoy me parece que él está con un equipo ya armado, una defensa sólida y para un arquero joven eso no es poco. Sí, es lindo, es lindo. La verdad que es lindo a todos en general. Reencontrarnos el ánimo que ha habido, ustedes vieron, en la práctica de muy buen ánimo, pero de mucha intensidad. La verdad que han trabajado muy bien y eso nos pone muy contentos. No es normal que después de casi un mes de parate vengan a ese nivel. Así que no hace más que demostrar que están enfocados y que tienen ganas de seguir mejorando. Seguir en el lote ahí de los 5 primeros, yo digo que no podés salir segundo en un torneo y 12 en el otro. Si logramos sostener la estructura del equipo y reforzarnos bien, no en cantidad sino bien, el objetivo claramente va a ser ese, mantenernos ahí en el lote de los 5 o 6 primeros de equipo, meterle con todo en la Copa Argentina y seguir evolucionando y creciendo como equipo que es lo que nos va llevando domingo a domingo a estar ahí entre los mejores.